Partieron, Remendona en la delantera, segundo de Bellissima, tercero Alpinatín, cuarto del Cuco, quinto por fuera, Robustita. Las últimas ubicaciones, Prometeo, Gentilosa, Sorprendida, Esmar. Curva los 900, por fuera, cara de bueno, pasó al primer lugar, segundo Robustita, tercero Alpinatín, cuarto del Cuco, quinto, Remendona en la sexta ubicación, Gentilosa. Las últimas ubicaciones, Bellissima, Prometeo, Sorprendida, Esmar, entrando a tierra derecha. Cara de bueno, sigue en la delantera, segunda, leve ventaja, Robustita, tercero Alpinatín, quinto, Remendona por los palos, pasará a los 400, sexto, Gentilosa, séptimo, Prometeo, penúltimo, es Bellissima, última, Sorprendida, Esmar, mantiene la delantera. Ahora, cara de bueno, medio cuerpo, aumenta su ventaja a un cuerpo, Remendona por los palos, pasando al segundo lugar, tercero Robustita, cuarto Alpinatín, quinto por fuera, el Cuco, conjuntamente con Gentilosa. Mantiene la delantera, cara de bueno, Remendona, corta distancia por el lado exterior, está a pescueso, los dos iguales, Remendona pasa al primer lugar y gana Remendona. A cara de bueno, tercero Prometeo, cuarto, Gentilosa, quinto Alpinatín, sexto, Robustita, séptimo, el Cuco, octavo. Sorprendida, Esmar, en el último lugar, es Bellissima. Décimo tercer compromiso de la jornada y el triunfo del número uno, Remendona, en esta, la décimo tercera competencia, nuevamente Rodrigo Cortés, dividiendo de seis con diez, segundo el número siete, cara de bueno, dos pezos con cuarenta, el favorito, luego el nueve, Prometeus, a diecinueve con treinta, esperamos el orden oficial. Décimo tercera carrera, primero el uno, Remendona, segundo el siete, cara de bueno, tercero el diez, Gentilosa, cuarto el nueve, Prometeus, quinto el seis, Robustita. Ganada por tres cuartos de cuerpo, el tercero a dos cuerpos y medio, el cuarto a cabeza, el tiempo, un minuto, nueve segundos, noventa y cinco centímetros. Partieron, Remendona, en la delantera, segundo, Bellissima, tercero, Alpinatín, cuarto el cuco, quinto por fuera, Robustita. Las últimas ubicaciones, Prometeus, Gentilosa, Sorprendida, Esmar, curva los novecientos, por fuera, cara de bueno, pasó al primer lugar, segundo, Robustita, tercero, Alpinatín, cuarto, el cuco, quinto, Remendona, la sexta ubicación, Gentilosa, las últimas ubicaciones, Bellissima, Prometeus, Sorprendida, Esmar, entrando a tierra derecha. Cara de bueno, sigue en la delantera, segunda, la ventaja, Robustita, tercero, el cuco, cuarto, Alpinatín, quinto, Remendona, por los palos, pasará a los cuatrocientos, sexto, Gentilosa, séptimo, Prometeus, penúltimo, es bellísima, última, Sorprendida, Esmar, mantiene la delantera, cara de bueno, medio cuerpo, aumenta su ventaja a un cuerpo, Remendona, por los palos, pasando al segundo lugar, tercero, Robustita, cuarto, Alpinatín, quinto, por fuera, el cuco, conjuntamente con Gentilosa, mantiene la delantera, cara de bueno, Remendona, corta distancia por el lado interior, está a pescueso, los dos iguales, Remendona pasa al primer lugar y gana Remendona, a cara de bueno, tercero, Prometeus, cuarto, Gentilosa, quinto, Alpinatín, sexto, Robustita, séptimo, el cuco, octavo, Sorprendida, Esmar, en el último lugar, es bellísima.